el mago enmascarado lo logró de nuevo como activo claro que sí domingo un saludo para una amiga que muy fantuyo se llama se ve linda parada saludo para se ve linda parada claro que sí mi hermano andamos activo no andamos activo vayan comentando y dejando su like se ve linda parada el nombre más raro pues sí solamente aparecen 40 solamente faltan 40 digo 30 seguidores para llegar a los 3.000 gracias por eso un saludo para mi prima al mamá marcelo a gozo claro que sí un saludo para el saludo para mi prima alma marcelo a gozo claro que sí un yo le dije yo le dije que yo le dije yo le dije yo le dije el disco no quiere jugar yo se lo voy que yo le dije a él a que te van a trolear míralo la cara la cara de ensauciado pues la gente del chat dice que bueno los que son de los que son de acá de cali ya han probado la pero no mi dios como explicaba que humilla a los colombianos no quiere agua y aquí no venden eso no aquí venden agua de huevo no quiere agua de huevo rapa tu maldita madre yo creo que yo no sé que tú para trolear no